Este es el reporte de noticias de Confidencial del lunes 13 de noviembre. El Ministerio de Salud identificó 139.803 casos sospechosos de dengue a nivel nacional entre el 1 de enero y el 5 de noviembre de 2023, el número más alto reportado desde 2019 cuando se superaron los 186.000 contagios. A pesar del crecimiento exponencial de casos que provocó por primera vez en tres años la muerte de dos nicaragüenses, las autoridades sanitarias se rehúsan a emitir una alerta epidemiológica como ocurrió en 2019 y en su lugar minimizan el impacto de esta epidemia. El contagio de dengue en Nicaragua está en ascenso desde junio, pero el mayor número de casos semanales ocurrió en octubre cuando el MinSA informó de hasta 7.921 casos por semana. Lea los detalles en Confidencial.digital. El partido indígena Yatama de la Costa Caribe Norte conmemoró su 45 aniversario de fundación demandando información del Estado y paradero de sus líderes Brooklyn Rivera y Nancy Enríquez y exigiendo su libertad. Rivera y Enríquez fueron secuestrados por la dictadura a finales de septiembre. En un pronunciamiento oficial, Yatama también denunció la suspensión de su personería jurídica, la cancelación de su radio y la toma de su sede. No podrán callar nuestras voces y no podrán detener nuestra lucha. Reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de nuestras comunidades y nuestros territorios, manifiesta el comunicado. El régimen de Daniel Ortega ha confiscado al menos 87 propiedades a organizaciones canceladas entre noviembre de 2018 y agosto de 2023, lo que se ha vuelto una práctica institucionalizada en Nicaragua, señala el más reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El documento, que lleva por título Cierre del espacio cívico en Nicaragua, advierte que, derivado de la cancelación masiva de personerías jurídicas, decenas de organizaciones de la sociedad civil habrían sido afectadas por la confiscación y la apropiación ilegítima del patrimonio, la ocupación policial de locales, así como la congelación de cuentas bancarias u otros servicios. La CIDH asegura que para 2022, la confiscación de los bienes de los organismos sin fines de lucro se institucionalizó con la aprobación de la Ley número 1115, la misma que usan para justificar el cierre masivo de ONGs. Por esa razón, hasta agosto de 2023, más de 40 organizaciones solicitaron la disolución voluntaria con la finalidad de poder determinar el futuro de sus bienes y, de este modo, evitar que sean confiscados o expropiados por el Estado. En nuestro canal de YouTube te invitamos a ver la entrevista con Emma, una exfuncionaria del Poder Judicial que relata el impacto de la barrida masiva de más de 900 despedidos en dos semanas y el nuevo feudo de Néstor Moncada Lau y Marvin Aguilar al servicio de Rosario Murillo en la Corte Suprema de Justicia. Da la impresión de que lo que quieren es tener un microcontrol del Poder Judicial, así como lo tienen en el Poder Ejecutivo, en el Poder Electoral. Y el mismo Daniel Ortega está detrás de todo eso, por supuesto. Que acuerpado de Rosario Murillo, posiblemente para ir preparando en algún momento o una sucesión dinástica hacia Rosario Murillo y sus hijos, pero también, posiblemente, en caso de otro estallido social, como el que ocurrió en el 2018, quieran tener todo a la mano. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.